El psicólogo Erick Danilo Reyes afirma que hay que crear rutinas en el hogar que les permita a los pequeños tener claro cuáles van a ser las dinámicas de todo el día con el fin de no salir a las calles, esto por el COVID-19. Los padres deben de tener actividades que sean de ocio, tienen que tener actividades que sean de desarrollo, tienen que tener actividades que sean de mantenimiento, tienen que tener actividades que sean de aprendizaje. Es decir, todas estas actividades, algunas tienen que ver las de mantenimiento, por ejemplo, con arreglar el cuarto, arreglar los juguetes, poner en orden las cosas, las actividades de aprendizaje tienen que ver con la serie de tareas, estudiar las tablas de multiplicar, repasar las divisiones, hacer las tareas que le puedan estar enviando desde la escuela, pero al mismo tiempo tienen que tener actividades de ocio y actividades físicas. Es muy importante que tengan un espacio donde ellos puedan hacer un poquito. Y una de las cosas que es interesante en este momento es flexibilizar un poquito las reglas, porque a veces en la casa no queremos que el niño juegue con la pelota y decimos, no, eso es en la calle, pero ahorita no se puede. Entonces digamos que tenemos que flexibilizar un poquito las reglas para que los niños puedan moverse. Y otra recomendación también muy importante es que los niños tienen la necesidad de jugar. Entonces, por eso es que decía que el flexibilizar las reglas es un buen punto para que ellos puedan moverse aún dentro de la casa con algunos juguetes que normalmente no utilizarían a lo interno. Reyes agrega que hay varios apuentes para explicarle a sus hijos sobre qué es el COVID-19. Los niños entienden más con las imágenes, les ayuda muchísimo el ver imágenes y entonces para nosotros es muy importante que le expliquemos a los niños con cuentos y con alguna historia. Es altamente relevante que nosotros no tomemos la temperatura emocional, es decir, cómo estoy yo, porque muchas veces la ciudad que el niño está viviendo en el hogar es el resultado de que nosotros los adultos andamos tensos. Y obviamente si todos nos sentamos a la mesa o en un sillón a ver las noticias, pues obviamente el niño se va a alarmar también, si yo ando tenso, el niño anda tenso. Entonces es muy importante que digamos aprovechemos las historias para contarles un poquito cómo funciona este asunto y no estarles remarcando el tema de las muertes a los niños, porque es un tema que para ellos es complicado. Noticias 12, Darlene Tellez.